Brad Pitt afirma que se retirará de las pantallas cuando cumpla 50 años. ¿El gran actor de Hollywood dejará el cine? No, no lo creo. Hola queridos fanáticos del cine, soy Luis Alberto y bienvenidos a TV Hollywood. La presentadora australiana del programa 60 Minutos tuvo que repetir la pregunta incrédula, ¿cuánto tiempo más quieres permanecer en el negocio? Tres años, respondió el actor. En la entrevista también le preguntaron acerca de su carrera, su relación con otras estrellas como George Clooney, sobre sus hijos y su pareja Angelina Jolie. Dice que no sabe qué hacer después de los 50, pero el actor comenta, la verdad es que estoy disfrutando mucho de la producción, desarrollando historias y poniendo todas las piezas juntas. También habla sobre las cosas que componen su vida y no descarta la posibilidad de aumentar la familia. Al ser preguntado sobre su relación con la fama, asegura encontrarla algo desorientadora. En el caso de su relación con Jolie dice, no creo que el mundo esté interesado en nosotros, creo que solo sirve para vender algunas revistas. Por el momento el artista está en plena promoción por Asia y Australia de su última película Moneyball. Bueno, déjanos saber tus comentarios y no olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube para estar al día con todos tus artistas. Gracias por vernos una vez más en TV Hollywood.